Agradecer tanto al alcalde como a ese consejo del carnaval del puerto esta elección que no sabía que había sido tan unánime. Yo siempre esperaba, digo, a algunos habremos tenido el convence, entonces alegrarme de este dato de la unanimidad y de que desde el mundo del carnaval del puerto se haya recibido con un grado que me toque a mí este honor, porque de verdad que lo es, que es el de pregonar una de las fiestas que creo que más sentido tiene en estos momentos, porque nace del pueblo y nace con la intención de decir cosas y de contar, nace con la intención de ser altavoz de muchas de las cosas que sienten los ciudadanos. Y bueno, pues encantado, como comentaba también antes, que con ese grado de nervio que daba responsabilidad de pregonar un carnaval tan importante como es del puerto de Santa María, con tanta entidad y con el respeto que por supuesto despierta este reto. Efectivamente, ya conocí ese castillo de San Marcos lleno y disfrutando con el pregón de mi buen amigo y maestro en esto de las líneas del carnaval, que es Modesto Barragán, que como sabéis pues tiene una estrecha relación con vuestra ciudad. Y bueno, yo espero, os decía, digo, comentaba antes con el alcalde y con el concejal y con Nono, que la referencia, creo que me he puesto, el listón está alto, porque la verdad es que aquel, no sé cómo lo recordáis en el puerto, pero nosotros cuando hablamos de, creo que desde el cariño también, y sin poder ser muy objetivo, pero también por no ser objetivo, también podríamos haber sido especialmente crítico y recordamos como muy buen pregón aquel de Modesto Barragán. Así que espero por lo menos llegar a cubrir esa expectativa que marca un carnaval tan importante como el vuestro eso, y espero que el día 11, que arranca el concurso de evaluaciones, que arranque ya el carnaval de la calle.